Residentes y visitantes del municipio de Benito Juárez se beneficiarán con la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio y la modernización del entronque carretero del Aeropuerto Internacional de Cancún. Obras de gran calado, próximas a iniciar e impulsadas por el Gobierno de México, que tendrán un impacto positivo en el turismo, la movilidad, la seguridad vial y en sí proporcionará una mejor calidad de vida para los habitantes. Cabe recordar que el anuncio oficial de este proyecto fue el 29 de enero en Cancún, por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien presentó el Programa de Obras de Infraestructura para el Fortalecimiento de Cancún y Tulum, con una inversión estimada de casi 6 mil millones de pesos, que incluye otras acciones para este polo vacacional, como la modernización del entronque Aeropuerto Cancún, la construcción del puente vehicular Nishupté y la avenida Chacmol. Así lo destacó la encargada del despacho de la presidencia municipal Lourdes Latife Cardona, al señalar que desde el 2021 las autoridades municipales han coincidido que después de muchos años de ser una petición recurrente, el bulevar será renovado totalmente para lograr una mejor movilidad, reducir tiempos y costos de traslado, incrementar el flujo de visitantes nacionales y extranjeros, así como detonar la economía bajo el compromiso de generar prosperidad compartida en los hogares. Con esta obra, precisó se estima beneficiar a un total de 1.324.000 habitantes de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad y Lázaro Cárdenas, así como la creación de 356 empleos directos y 1.423 empleos indirectos. Concluyó que ante los trabajos próximos a iniciar, las autoridades de los tres niveles de gobierno exhortan a los automovilistas a mantenerse informados por los canales oficiales para conocer sobre los cierres parciales de estas importantes vialidades, para considerar utilizar algunas vialidades alternas a fin de desahogar la carga vehicular. Para Notivision, Manuel Sevilla. Gracias. 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 Gracias.